Muy buenos días, hermanos en Cristo. Que Dios derrame abundantes bendiciones en este día para ustedes y toda su familia. En este día, domingo 26 de noviembre, quiero compartir con ustedes el evangelio correspondiente al mismo día. Como ustedes saben, mis hermanos, cuando usted compra un electrodoméstico, ese electrodoméstico trae su manual de uso. Si usted compra un televisor, trae su manual. Si compra un celular, también trae su manual. Cada electrodoméstico que usted compra, trae su manual. Y nuestro manual por excelencia es la Biblia. Si nos regimos por la palabra que el Señor nos ha dejado para con nuestra vida, seremos felices para siempre en la vida. Porque ese es nuestro manual por el cual debemos de regirnos para darle buen uso a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Que el Señor les bendiga mucho. Vamos a compartir el evangelio correspondiente para este mismo día que está tomado de San Mateo 25 del 31 al 46. Y lo leemos en el nombre de la Santísima Trinidad. En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando vengan en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con Él, se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidas ante Él todas las naciones. Él separará a unos de los otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y la cabra a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Venid vosotros benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me hospedaste. Estuve desnudo y me vestiste. Enfermo y me vestiste. En la cárcel y me fuiste a ver. Entonces los justos le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos? O con sed y te dimos de beber. ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos? O desnudo y te vestimos. ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El Rey le dirá. Perdón. El Rey le dirá. Les aseguro que cada vez que lo hiciste con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo también lo hiciste. Entonces dirás a los de su izquierda, Apaltaos de mí, malditos. Ir al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me hospedaste. Estuve desnudo y no me vestiste. Enfermo o en la cárcel y no me fuiste a visitar. Entonces esto también contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Él replicará. Os aseguro, cada vez que no lo hiciste con uno de estos, mis humildes, tampoco lo hiciste conmigo. Y esto irán al castigo eterno y lo justo a la vida eterna. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, el Señor Jesucristo nos está invitando en este día a desprendernos de lo poco que tenemos y compartir con los demás. Tenemos que ser generosos con los demás, compartir lo poco que Dios nos da para que así el Señor nos siga asistiendo abundantemente en cada ámbito de nuestra vida. nuestra vida cristiana, nuestra vida económica, nuestra vida laboral, nuestra vida personal, nuestra vida conyugal. Tenemos que compartir, mis hermanos, con los demás. No tan solo las necesidades económicas, también tenemos dones que el Señor nos ha regalado que podemos ponerlo al servicio de los demás también. En nada, mis hermanos, les comparto este evangelio, este video, para que el Señor haga su obra y se manifieste en cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por escucharme y que Dios le bendiga rica y abundantemente en este día a todos ustedes y a su familia. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.